Cast Music Are you ready? Remix La MicaFamily Toda la gloria es para Jesús Yo estoy alabando, dime que esperas Alábalo, adóralo Adóralo, adóralo Alábalo, adóralo Alábalo, adóralo Adóralo, adóralo Adóralo Bueno mi gente, no se brilla Mi MicaFamily Alábalo a él Adóralo a él Alábalo a él Adóralo a él Adóralo a él Adóralo a él Adóralo a él Alábalo 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 Voy, voy, voy Voy improvisando y voy alabando Voy improvisando y voy alabando Voy improvisando y estoy alabando Voy improvisando y estoy alabando Voy, 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 voy improvisando No me descontrolo, no camino solo Deje la pega y todo eso Aquí no hay retroceso Deje la pega y todo eso Aquí no hay retroceso Aquí no hay retroceso Aquí no hay retroceso Aquí no hay retroceso Aquí no hay Aquí no hay Aquí no hay Aquí no hay Ahora voy yo A, E, I, O, U, U Toda la gloria es para Jesús A, E, I, O, U Yo estoy alabando, dime que esperas tú A, E, I, O, U Toda la gloria es para Jesús A, E, I, O, U Yo estoy alabando, dime que esperas tú Alábalo a Él Adóralo a Él Adóralo a Él Alábalo, sí, alábalo, sí, alábalo, sí, alábalo, sí, alábalo, sí, alábalo Tírate un qué, tírate un paso, que poco a poco dejemos el fracaso Chequele que peque con panqueque, para que tú veas esto es un queque Alábalo, 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 alábalo a él Alábalo, 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 sí, alábalo a él Siente el goza, 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 siente el goza D.O.J. En el Ecuador Remix, Chave Music, esto está loco bro, Michael Family Chaveh Prunciejo y Magdaledo, Chaveh Music Esto va dedicado para Dios Alabando a Dios Chaveh púzame una churra por favor Vémonos Chaveh si no era Alabando a Dios Alabando a Dios alabando a Dios